y que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien les habla aquí su amigo austin y continuamos con fifa 17 y el fútbol profesional colombiano muchísimas gracias a la mayoría por el apoyo que me ha brindado al meter nuevos equipos en esta serie vale en este modo carrera incluso me gustaría llegar hasta meter seis equipos del fútbol profesional colombiano en los cuales grabará en diferentes días vale entonces no sé ustedes me pueden dejar en los comentarios qué opinan lo que yo quiero es traer más y más fútbol colombiano a el canal vale es mi idea por favor tengan tolerancia si ustedes no les gusta nacional si solamente quieren ver la serie con millonarios entonces ven la serie de millonarios que también se va a subir diariamente si no les gusta santa fe si no les perdón si no les gusta nacional o millonarios ven la de santa fe por ahora tengo esas tres por ahora estamos jugando con esas tres y me gustaría incluso meter tres equipos más en los cuales grave tres días diferentes vale pero eso ya queda en los en ustedes ustedes me pueden dejar sus comentarios algunos no les gustó la idea de que haya jugado con nacional incluso se desuscribieron pero bueno la idea es traer más y más gente colombiana más hinchas más seguidores del fútbol profesional colombiano entonces espero que por favor me entiendan claro que sí amigos si ustedes no vieron el capítulo anterior aquí en la descripción ya tienen la lista de reproducción en la que pueda van a poder encontrar los partidos que vamos a jugar con el atlético nacional vale en los comentarios me dejaron que a valencia es mejor que arias vale por lo que lo vamos a dejar aquí junto con armani aguilar enríquez díaz boca negra moreno borja y el barrio y barwin vale yo creo que por ahora vamos a jugar de esta manera la verdad es que este equipo rinde muchísimo 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 y me llamo la atención de que también tenemos un presupuesto gigantesco vale aquí tenemos el presupuesto son 10 millones 177 mil de entrada vale entonces lo que voy a hacer me llama mucho la atención y lo voy a intentar voy a intentar adquirir de una vez a chara o sea si metemos a chara en este equipo o sea este equipo quedaría brutalmente brutal brutal pero es que brutal es brutal entonces lo que vamos a hacer es contactar al monterrey para comprar de una vez ya sabemos que este jugador está valorado aproximadamente en 14 millones gracias a la serie que jugamos con millonarios entonces más o menos está valorado en 14 millones lo que voy a hacer directamente es poner que vamos a dar 8 millones por él vamos a ver que nos dicen pero si trajéramos a chara a nacional este equipo dios mío sería imbatible vale por ahora lo que vamos a hacer es continuar con las con los partidos de pretemporada que nos toca esta vez contra el portland portland vamos a darle aquí en avanzar no tenemos nada en la oficina así que vamos a darle en jugar partido ya estamos aquí preparados estamos listos o inclusive contra el equipo de eso oeste se parece a rodallega se parece a rodallega no sé si usted es equivocado ahorita lo vamos a ver y aquí en configuración de juego vamos a dejarlo en clase mundial le es a legendario es una brutalidad y las otras series las estoy jugando en el modo en el modo clase mundial incluso con nacional logramos ganar bueno casi que ganar pusimos metimos dos golazos dos creo que fueron dos los auténticos golazos en legendario pero es que es muy 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 difícil en legendario yo creo que ya estamos preparados vamos a hacer un poquito a las instrucciones a ver si las instrucciones las tenemos bien no vamos a darle aquí que se quede arriba corta por dentro y entra por detrás quédate en el centro entra por detrás intercepciones agresivas y lo mismo para dairo moreno vale necesitamos ganar necesitamos ganar por lo que vamos a jugar de esta manera con pases largos y listo están un poquito agotados los jugadores pero este partido hoy si tenemos que ganar así que vámonos a ello que tal amigos como están bienvenidos estamos aquí de vuelta atlético nacional versus el portland de eeuu creo que el que se parecía rodallega no es rodallega o está hasta donde yo sé rodallega no está jugando en el fútbol de eeuu vale pero ahorita lo confirmaremos mirando un poco la formación del equipo de eeuu por ahora amigos ya saben los voy a dejar con los mejores momentos de este partido guzmán entró solito 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 y gran atajada de nuestro guarda maeta vamos a ver arriba por arriba es complicado es complicado que le gane la nacional por arriba por lo menos de manera defensiva bonita bonita media media volea que acabamos de tirar necesitamos más profundidad porque el equipo no está no está no está acompañando mucho ahora ya tiene la pelota y qué hace con ella le pega buen disparo no puede ser otra vez no puede ser de rebote de rebote es que es increíble increíble porque empezamos siempre perdiendo ahí le pegó el jugador estaba controlado eso no había ningún inconveniente le queda el rebote en el otro lado creo que es boca negra el que está por ese lado no llega no acompaña y pues armani que no no puede atajar vamos a adelantar un poquito la línea no pienso perder este partido así que vámonos con toda increíble y ya el balón iba para adentro otra vez esa cantidad de toques o sea unos toques ahí le pasó el balón por debajo de las piernas al jugador o sea fueron como tres túneles que hicieron ahí es que es increíble increíble pero qué le pasa esta defensa se le acaba de escapar la posibilidad vean esto como pasa como o sea esto era gol esto era gol no sé qué le pasa a la defensa de nacional o sea no tengo ni idea pero o sea es que es increíble como pasan de fácil los de el equipo de eeuu vale 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 córner vamos a ver si por el córner tenemos alguna posibilidad arriba arriba una tapada del arquero la se ver sin problema bueno la entrada de la plata sigue suelta y quizás lo va a molestar ramírez nairo no sacamos rápido y casi 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 ahí estamos cerquita o sea la verdad es que estamos jugando muchísimo muchísimo mejor pero las posibilidades pues las posibilidades las ha tenido el equipo de eeuu que se va para el córner o sea increíble increíble arriba enrique uff increíble no ya se va a acabar yo creo que ya se ha acabado aquí el primer tiempo y ese gol no ese gol que nos metieron no puede ser no puede ser no puede ser el equipo está jugando muy bien o sea tenemos un equipo demasiado ofensivo pero la defensiva estamos fallando muchísimo vamos a darle un poquitico más de minutos a este equipo y realizamos cambios porner vamos a ver arriba enriquez pues falta vamos a ver no soy bueno no soy muy bueno metiendo goles de tiro libre pero bueno vamos a intentarlo no casi 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 vamos equipo vamos arriba ha conseguido despejar la pelota Torres vamos Cuidado con ese centro al área los tenemos metidísimos los tenemos metidísimos esa pelota que abandona para el fondo no 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 puede ser atracción para buscar al más lejano lo que quieren es un espacio ahí ve el cabezazo se eleva para mandar el cabezazo vale amigos después de haber fallado ahí vamos a hacer algunos cambios eh bueno se me olvidó meter el otro delantero y barwin está muerto vamos a refrescar con vamos a refrescar con berrio yo sé que juega por el lado de dairo moreno pero es que está más agotado está más agotado y barwin así que vamos a meterlo incluso podríamos meter a da home o sea podríamos jugar así al revés me hubiera gustado meter el otro delantero vamos a dejar incluso si metemos a dairo bueno vamos a experimentar vamos a experimentar porque en realidad dairo es un centro delantero vale entonces vamos a meterlo como centro delantero y vamos a refrescar un poquito ah ok no tendría no ah no no si si tengo un cambio tengo un cambio así que vamos a meter a blanco vale quien está más agotado yo creo que es ramírez vale y yo creo que estaríamos listos necesitamos aunque sea empatar no increíble 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 como se va a comer eso le pegamos ahí suavecito no puede ser o sea increíble que pasesote y esa definición de berrío ya sé por qué estás en la banca berrío increíble pero por qué dejan que le pegue o sea hay tres jugadores de nacional alrededor de este jugador y les gana vale vale menos mal tenemos un arquerazo si no ahora vemos los tiros de esquina que se han realizado durante el partido esto sería una catástrofe arriba están intentando empatarlo cuando se termine el partido que tal esta lleva peligro no es buena para nada pelota pelota con ventaja compañero vamos córner último último vamos o sea berrío nos regalo el partido definitivamente definitivamente o sea berrío es que berrío como se fue a comer ese gol como se lo fue a comer es que yo todavía no me lo explico me lo explico recién entrado tenía toda la fuerza tenía todo todo para definir y lo bota en serio es que es increíble lamentamos que no hayas llegado a la final del trofeo de las estrellas de norteamérica pero lo más importante es que el equipo se encuentra en forma y está listo para comenzar la nueva temporada seguimos confiando plenamente en tus capacidades para alcanzar las expectativas de este curso y esperamos que así sea bueno nos dan 660 mil que no está nada mal y solo quiero felicitarte y darte lo mejor como nuevo director técnico vale ehh increíble o sea salimos del torneo pero decepcionados o sea decepcionadísimos por el pésimo desempeño de berrío es que es increíble yo todavía no lo puedo creer vamos a darle aquí a avanzar ehh o sea increíble una oferta que hacemos por chara a ciegas y el monterrey acepta es que esto es increíble esto es increíble increíble vale pues lo vamos a lo vamos a traer definitivamente lo vamos a traer definitivamente lo vamos a traer duración del contrato y jugador titular importante vale vamos a mandarle las ofertas vamos a enviarle la oferta sería el único refuerzo o sea pero es que es un refuerzo de altísimo nivel chara nos daría un juego increíble nos daría un juego increíble nos daría un juego increíble vamos a meter primero aquí jugadores y ya vuelvo con ustedes vale amigos estamos aquí de vuelta ya pusimos a todos los jugadores prometedores que tiene nacional acá y le damos en simular todo vale así vamos mejorando sus estadísticas vale a bonilla no le fue muy bien en su entrenamiento pero vale le damos aquí en avanzar vemos el calendario incluso es que tenemos bastantes días para negociar pero yo creo que este equipo no le falta nada o sea vamos a jugar con nacional así si acepta Jimmy Chara dice que mi papel en tu plantilla sea más importante vale quiere ser un jugador titular crucial Jimmy Chara vale entonces vamos a ponerlo le damos salario 50.000 y presentar oferta si o sea al nacional no le falta nada más sencillamente tiene una nómina brutal oferta de transferencia por Miguel Ángel Borja nos están ofreciendo 17 millones de dólares el Borussia Dortmund Borja acaba de firmar un contrato a largo plazo con nosotros si está jugando fútbol muy bien hay posibilidad de que acepten si pedimos una cantidad entre 16 millones y 20 millones de dólares increíble o sea esto es otro nivel esto es otro otro nivel vamos a darle esperar yo quiero que en los comentarios me dejen si vendo a Borja o sea lo vendería por ahí por 22 millones de dólares pero la verdad yo no quisiera por lo menos no quisiera en esta temporada venderlo porque necesitamos o sea podríamos meter a Dairo Moreno por la mitad y digamos a Jimmy Chara lo podemos dejar por el lado derecho pero quiero que ustedes me dejen en los comentarios que opinan que harían lo vendemos no lo vendemos lo dejamos para ser campeones de la liga no se amigos no se no se no se es una decisión difícil una decisión difícil rueda de prensa a ver si queremos asistir y motivamos aquí Atlético Nacional y bueno chara dice revisito y no podemos aceptar tus condiciones porque me encanta vivir aquí vale bueno prácticamente lo que quiere es más dinero así de sencillo ya vamos a ofrecerle 60.000 a ver si acepta y lo que quiero mirar es si tenemos suficiente tiempo para esperar esperar dónde está temporada aquí transferencias cinco días a ver si nos da tiempo de esperar porque quiero ver sus opiniones quiero ver sus opiniones calendario un dos tres cuatro y no sé si voy a darle simular aquí oferta de transferencia recibimos una oferta de transferencia por Magneli Torres eh quieren llevarse a Magneli por cinco millones quinientos que harían ustedes amigos déjenmelo por favor en los comentarios vendemos a Magneli cinco millones quinientos o sea podemos ofrecer más pero se me hace que Magneli es Magneli es titular ahorita y Miguel Ángel Borja bueno no sé cuánto tiempo nos quede para para ver si aceptamos o no vale dice que tenemos dos días así que puedo esperar sus comentarios o sea quiero esperar a ver si a ver qué opinan ustedes y aquí Jimmy Chara no quiere aceptar no quiere aceptar por lo que vamos a hacer una cosa que me resultó en el anterior modo carrera vamos a ofrecerle sesenta y cinco mil y un bono por gol del cinco por ciento vale 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 aquí todavía tenemos la oferta del Borussia Dortmund y podemos jugar el partido así que sin más preámbulos amigos vamos a empezar lo que es la liga colombiana vamos a vamos a jugar así no creo que haya mucho que hacer por ahora así que vámonos al partido ahora vale amigos estamos aquí de vuelta Atlético Nacional contra Río Negro Águilas el partido de la temporada y tenemos que obviamente empezar con el pie derecho vamos a ver aquí a nuestro equipo vamos a ver un poquito lo que son las formaciones y ahí sí le damos inicio a este primer partido en el que tenemos que obviamente tenemos que ganar con esta formación con esta formación tenemos que ganar amigos tenemos que ganar que inicialmente se para como lo vemos en pantalla vale con mucha capacidad de jugar por afuera aquí vamos a ver cómo está cómo está la formación del equipo de Río Negro el equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla vale cómo se va a parar este equipo en el arranque del partido vale con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación listo amigos después de haber visto ya las formaciones le vamos a dar arranque le vamos a dar inicio a este primer partido eh... y nada amigos pues los dejo con los mejores momentos se acerca zona de ataque quiere pegarle parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en toque vale 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 córner ni siquiera me había dado cuenta que había sido córner pensé que le había dado mal Borja y ahora qué pasa mal centro que permite y bueno Valencia se juntan todos en un lado para le pegó un zapato uy... ojito ahí qué disparo qué disparo con Borja hay que... o sea con Borja hay que probar hay que probar de media distancia y pues bueno por ahora no la pudimos no pudimos marcar pero ahí vamos ahí vamos uy... ojito ahí o sea yo no sé por qué la defensa del nacional es tan floja no entiendo no entiendo a pesar de que tiene buenos jugadores no presionan o sea no presionan mucho transporta la pelota zona de ataque eso es así Borja uy... casi nos marcamos un golazo pero estamos que llegamos y llegamos y llegamos y no marcamos y... arriba y... y... enrique y... tiro de esquina uy... estamos muy 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 cerquita falta de marcar pero nada y falta por favor falta de que vale aquí yo creo que ya se va a acabar el primer tiempo estamos que llegamos llegamos y llegamos pero no marcamos no marcamos no marcamos o sea tenemos que tener algo más de definición vamos a seguir jugando de la misma manera y... vamos a hacer algunos cambios eh... pero ahorita te digo le pega uy... Armani vale 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 Armani bien 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 se acerca zona de ataque esta puede ser Borja Borja gol bien 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 que golazo vale 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 combinación eh... brutal en la ofensiva marcamos gol Dairo Moreno asistiendo aquí a Borja que se estaba enredando se estaba enredando bastante casi que no podemos marcar pero bueno menos mal menos mal marcamos el gol de la tranquilidad de la tranquilidad de la tranquilidad y ahora si podemos jugar más relajados sin desesperarnos y se le fue está transitando el perímetro del área buscando un espacio le está mandando al área y ese centro va a quedar en la defensa le pegó eh... nuevamente pero es que Enriquez tiene mucha fuerza y vean como se deja ganar ahí, ahí, ahí como se deja ganar menos mal Armani apagando aquí incendios porque... porque también Río Negro ha tenido... uy... ha tenido... para marcar va... y Dairo Moreno ahora se lesiona increíble increíble se nos lesiona a Dairo vamos a hacer el cambio creo que por Dajome no... no... pero... Dios mío Río Negro no se va a dar por vencido obviamente ningún equipo se va a rendir así que vamos a meter aquí a Dajome vamos a sacar de una vez a Dairo para que no vayan complicaciones córner quizá lo puedan empatar y bueno vamos a ver por arriba no... deberíamos tener muchos problemas arriba Hilton Murillo el arquero que se queda la pelota que busca el espacio Gómez entró no... ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! vean, vean, vean vean el central es que vean el central por favor por favor increíble increíble no sé por qué pero los centrales de Nacional están flojos están flojos flojos este partido este partido toca ganarlo vamos a meter una línea vamos a adelantar un poquito la línea porque tenemos que ganar ahí casi marcamos otra vez muy buen centro de Díaz y Borja que no puede definir de primera intención vamos a ver arriba Enrique ¡Buena! Enrique ¡Gol! vale, 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 vale bien, 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 bien un golazo por arriba para culminar en ese gol cuando tienes uno es que así así es tiene que ser cuando ya tiene un jugado tan alto y fuerte esto es lo que tiene que hacer pero es que en la defensa están fallando mucho nuestros centrales por lo menos aquí se reindicaron con un gol bien, 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 bien minuto 79 2 a 1 vale, amigos se acaba el partido y bueno nos pudimos llevar la victoria pero Río Negro dio muchísima muchísima pelea Dios mío nos la puso muy, muy, muy muy difícil y pues bueno así es que se hacen los partidos de fútbol interesantes entonces amigos yo creo que voy a dejar ya este video por aquí les recuerdo por favor díganme si vendemos a Orja al Borussia Dortmund o nos quedamos con él para esta temporada ya saben amigos si les ha gustado este video les encargo por favor un like si no están suscritos suscríbanse para más siganme en mis redes sociales que se encuentran debajo de este video no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima no no